Lince TV, Política y Noticias. Para que vayáis poniéndoos al día de qué es lo que ha pasado con estos ocupas. No obstante, os tengo una mala noticia y si bien estos ocupas tienen tantísimos antecedentes penales y fueron detenidos, debo deciros que ya han sido puestos en libertad. En libertad, los cinco detenidos del edificio Ocupa de Majada Onda. Se conoce que esta gente sí que puede estar en libertad, que esta gente es súper peligrosa, pero en cambio el anciano aquel de 77 años de Ciudad Real que defendió su casa de un multirreincidente que iba con una motosierra, ese sí que se comió toda la prisión provisional, se tiró más de un año en prisión y recientemente fue escarcelado. Se ve que un anciano mayor es mucho más peligroso que estos ocupas que tenían atemorizado todo el barrio y estos sí que pueden ser puestos en libertad. De todas maneras, Dani de la empresa de Socupa, que hacen una grandiosa labor, ha lanzado la siguiente petición y vais a ver por qué. Porque es que ha tenido que denunciar a alguien. Todo eso lo vamos a ver. Vamos a escuchar primero su petición. A ver chicos, es hora de hacer ruido. No tenemos Twitter, pero os tengo a vosotros. Quiero el hashtag querellapalasextayá. Querellapalasextayá. Lo voy a enviar por privado. Colapsemos Twitter. Twitter colapsado. Esta ha sido su petición porque a la empresa de Socupa le han cerrado la cuenta de Twitter y también la cuenta de Facebook, que es algo surrealista. Pero ¿qué es lo que está pidiendo que compartamos? ¿Cuál ha sido esta denuncia que él quiere poner a la Sexta? ¿A colación de qué? ¿A cuento de qué? Pues eso lo vamos a ver ahora. Media España me acaba de colapsar las redes sociales diciéndome, Dani, la Sexta, ¿cómo te están poniendo? Estábamos desocupando, acabamos de llegar corriendo. Y no doy crédito a lo que acaban de decir en un programa de estos, Telebasura, de por la tarde, en la Sexta. Os lo pongo. Os presento al crustáceo más grande que ahora mismo corre por España, Ramado Ramón Espinar. Vamos a ver un poquito de Ramón Espinar porque hay gente que a lo mejor no se acuerda muy bien de quién es. Ramón Espinar es el hijo de uno de los imputados por las tarjetas Black que de hecho fue sentenciado un año de prisión. Y además ahora mismo pues anda un poco de por libre. ¿Por qué anda de por libre? Pues era miembro de Podemos, pero es una de estas ratillas que cuando ve que el barco empieza a zozobrar, pues se tiran. Y van buscando otros proyectos para seguir trincando. Y es que Ramón Espinar es de estos que rápidamente se han ido a rimar a Yolanda Díaz. Y la manera que ha tenido de intentar ganarse la simpatía de Yolanda y que cuente con él para su proyecto es hablar caquita de su anterior jefe, Pablo Iglesias. Ramón Espinar ve en Pablo Iglesias la caricatura de un liderazgo tóxico. Él es dirigente de Podemos, se ha referido al malestar en el entorno de Sumar con Pablo Iglesias. Él es vicepresidente, lo ha bloqueado. De hecho se estuvieron lanzando pullas por Twitter y también eso lo tenemos comentado en un vídeo por si lo queréis ver. Pero ya podéis ver que no es una persona muy de fía Ramón Espinar. Vamos a ver qué es lo que dijo a Dani de Desocupa. ¡Expolemita! Ojo a sus bonitas palabras hacia mi empresa. Está siendo la puerta de entrada para que no empresas de seguridad, sino grupos de extrema derecha disfrazados de empresas de seguridad... Un medio de comunicación supuestamente privado, pero subvencionado, que ya sabéis que reciben muchísimo dinero en forma de publicidad institucional y que reciben más dinero todavía con las ayudas que les dieron directamente, acordaos en la pandemia, ¿no? Aquel rescate que era una compra de voluntades, señalando una empresa privada. Eso pasa en España. ¡Ojo! Terminen maltratando y pegando palizas a personas de origen migrante, como sucede con la empresa Desocupa. Esas personas de origen migrante, esas blancas palomas, pobrecitos, ¿no? ¿Quiénes son esas personas de origen migrante? ¿Os lo acabo de decir? Un grupo de ocupas que tenían majada onda aterrorizada, que tenían más de 100 antecedentes. Entonces, está Ramón Espinar diciendo que eran pobrecitas personas migrantes muy oprimidas por el malvado heteropatriarcado cis-euro-normativo español. Y en realidad eran delincuentes multireincidentes. Delincuentes multireincidentes con más de 100 antecedentes que uno de ellos le produjo un corte en la mano a uno de la empresa Desocupa. Y tuvo que ir la Guardia Civil, tuvo que ir la Policía Municipal, tuvo que ir todo el mundo ahí a poder desalojarlos. Y aquí el amigo Ramón Espinar los está poniendo de pobres migrantes. Pobres personas migrantes maltratadas por una empresa de extrema derecha. Esto es increíble, ¿eh? Que no es una empresa. Son nazis disfrazados de empresas de seguridad aprovechándose de la alarma social que genera en un barrio cuando hay una ocupación de este tipo que yo no sé vivir en mi barrio. Yo dudo mucho que él las haya vivido en este barrio porque esto es un problema que solemos sufrir en los barrios obreros. En los residenciales de pijitos en los que vive gente como Ramón Espinar, en los chalets de Galapagar que cuentan con seguridad privada, estos problemas no existen. Por eso luego ellos están muy alegremente, vamos a abrir un centro de menas, vamos a meter en este hotel a inmigrantes ilegales, vamos a abrir un CETIS aquí, claro, sí, en los barrios obreros. Pero en los residenciales donde vivan los políticos, ahí no, ahí no lo ponen. Mamita querida, a ver Ramón, o tu médico te cambia la medicación o es que te va a salir carísimo. Acabo de enviar esto a mis abogados y no se lo creen. O sea, ya estás condenado antes de que te llegue. Primero vais a rectificar en el programita este, luego te voy a sacar la pasta, ¿vale? Porque voy a ir a por todas. Primero Pablo Iglesias, luego cuatro y terradillos y ahora la sexta. Yo no soy de comprarme un Ferrari, pero es que al final, con la pasta, no, fuera bromas. Aparte lo vuelvo a decir. Ay, 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 Ramón, ¿dónde te sentaste? Que te vas a comer una rica denuncia. Vaya, 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 te vas a llevar una denuncia. Vamos a ver para qué va a ser el dinero. Todo lo que saque en estas querellas, que les vamos a meter delito de odio, injurias, calumnias contra el honor, somos, según este pájaro sin plumas, porque ya estás desplumado antes de empezar, lo voy a donar a la lucha contra el cáncer infantil. Porque de toda esta bazofia que sacáis por vuestras bocas, sacaremos algo bueno. La lucha contra el cáncer. Dinero, todo para ellos. A ver, chicos, es hora de hacer ruido. No tenemos Twitter, pero os tengo a vosotros. Y aquí la petición que escuchamos al principio. Es curioso cómo desde los medios de comunicación enseguida llaman extrema derecha, ultraderecha o nacida cualquier cosa, al punto de que han devaluado esas palabras y ya no significan nada. Hoy en día que te llamen facha o que te llamen de extrema derecha viene a significar que tiene sentido común. Pero la connotación original ya se ha perdido. De hecho, estas personas cuando encuentren un fascista de verdad no van a saber cómo llamarle de tanto que han desgastado esa palabra. Porque ya digo, hoy en día que te llamen de extrema derecha quiere decir que estás del lado de la igualdad ante la ley, de la separación de poderes, de que se trabaje cada quien reciba en función de su trabajo, de que no pueda haber delincuencia y a los delincuentes hay que perseguirlos. Ya se ha convertido en un halago, honestamente. Y ahora vamos a ver si logró su objetivo Dani de Desocupa, si ya hemos conseguido que la gente sepa todas las burradas que han dicho desde la Sexta y si la gente se ha volcado a favor de la empresa de Desocupa. Buenos días, familia. Bueno, estáis todos como una regadera. Ayer digo, si hacemos viral el vídeo donde nos reímos de Ramón Espinar, el crustáceo que le vamos a meter la querella, y antes de una hora llegamos a los 10.000, le metemos la querella. Pues en una hora, 22.000. Conclusión, que la opinión pública va en una dirección, que es que los Ocupa son delincuentes, que es que tiene que haber mano dura, que es que se tienen que cumplir las leyes, mientras que la opinión publicada está absolutamente desconectada de esa opinión pública y están del lado de los que tienen más de 100 delitos y que se dedican a ocupar casas. Vaya, no se podía saber. Y luego se sorprenden de que cada vez menos gente se informe a través de los medios de comunicación tradicionales y decidan apostar por otras plataformas para estar al día, para estar informados, porque ya se han dado cuenta de a quién defienden los medios de comunicación y que además siempre se dedican a desinformar, manipular y mentir.